Víctor Manuel Iglesias Parra, asesor de gestión de recursos federales del senador Luis Miguel Barbosa Huerta en México. Pues sí, el día de hoy estamos aquí con la inauguración de un concreto hidráulico de tramo lo que es Ocheapulco-Rosa Chica de 4 millones y medio y también una techumbre aquí en el bachillerato Van Escutia que es 1 millón 400. Y en general en toda la región lo que es el distrito de Zacapuazla son 12 techumbres con una inversión de 20 millones. Los municipios es Hermenegildo de Galeana, Oitlalpan, Somosotla, Nausontla, Zaputiplán, Huehuetla, Cazhuacan, Coetzalan, Zacapuazla, desde luego Xochapulco, Hueyapan y Aonagua. Es un trabajo conjunto con el diputado Gualejo, diputado federal, diputado local, asesor Cupertino y bueno pues como vecinos entre lo que es Sautla y Xochapulco, un servidor originario de Sautla nos apoyamos a través de esa amistad en hacer gestión de los recursos federales y desde luego un servidor al estar ahí en el área de gestión de recursos federales con el senador Barbosa el objetivo al final es independientemente del partido que tú representas es hacer llegar recursos a los municipios y en este caso la prioridad fue elegir a los municipios que tienen su ramo 33 es menor a 5 millones, a 3 millones y difícilmente van a poder hacer obras de 1 millón y medio, 2 millones, 4 millones porque su presupuesto no les alcanza en ese sentido se hizo esa atención, atender municipios donde el monto del ramo 33 es escaso para que puedan hacer obra adicional y atender las necesidades de ese municipio Claro es un tramo con proyecto a comunicar lo que es la cabecera municipal de Xochapulco con la cabecera municipal de Sautla, hay un proyecto que ya está planteado de pavimentar lo que es Sautla, Xochapulco estamos trabajando sobre ese proyecto también PRD, PT, Nueva Alianza, apoya a alcaldes, presidentes municipales de todos los partidos no hay distingo alguna en el tema de que tengan que ser del PRD, su apertura es amplia